Desde Backline Studio, Ciudad de Panamá, gracias al Metropolis 93.3 FM, inicia Roquismo Presenta, todo lo que necesitas conocer sobre la escena del rock de Panamá. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un trangue serio allá para acá para acá. A parte de allá para el artista, ¿sabes qué es? Exacto. y como así 20 años 20 años ya tocando yo creo que hasta más pero oficialmente después de que grabamos el primer demo la pasamos 20 años bueno abrimos el programa con una canción éxito indiscutible de TMB Male o Male, había gente que decía Male pero era Male, en verdad era Male bueno eso se adapta para cada necesidad era como el mismo nombre de la banda la gente le asignaba significaba TMB como a su corazón llegara también y que significa TMB, rompaba una leyenda urbana que significa TMB bueno inició como tu moco verde ah ok perfecto porque había muchas variaciones de TMB era una época de mucho relajo en los nombres de la banda todo el mundo tenía como era un puro peladito adolescente sintiando nombres como dedo feliz dos huevos camino exacto cinco contra uno garrapata zurda la quinta llanta el escalofrío o sea todos esos nombres a nosotros nos daban risas y bueno la papeluga inicialmente top 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 digo quisimos hacerlo un poquito gracioso ¿no? pero después nos dimos cuenta que no daba tanta risa la primera vez que la banda se fue a su gran tarima es ahí hombre tú y como los anuncios TMB sí cambio de vergüenza un poco de vergüenza nada de vergüenza pero decimos más tenemos 20 años de tocar nada igual no había un logo así TMB con verde así regalos eso vino después sí sí me acuerdo de ese logo por supuesto eso vino después me acuerdo perfectamente un hit un hit ahí leve bueno Robert era el más ansioso en la banda Robert era el último que entró la banda alcanzó a grabar este disco entró todo después de ese disco ok cuenta échame el cuento de este disco porque es la primera producción formal finalmente que bueno que llega a las manos de este disco grabamos grabamos Lucho Richi y yo ok entonces esto ya Jorge no toca con nosotros para ese momento y pero queríamos dejar dejar las canciones para nosotros era como el cierre de la banda no era la continuación ok entonces hicimos grabar las canciones viejas con Richi porque Richi nunca estuvo en el demo ok que fueron las primeras canciones que grabamos que las que la gente más con YouTube o sea que yo grabé de gracias a Nandar este yo en adelante pero mal es tu novioso que a mí las canciones más tupa tupa las más con rock yo no estaba yo no estaba en la banda si o sea Alex podemos hacer la entrevista tuyo Alex Alex pues grabó las baterías Alex tú grabaste las baterías yo grabé las baterías del demo porque estaba desesperado por grabar y se nota canciones se nota la desesperación de los tracks wow yo pensé además de que no había plata había que hacerlo rápido lo de aquí ya lo metí exacto spice pero si definitivamente era eran tiempos difíciles porque no teníamos no teníamos trabajo no éramos peladitos teníamos ahorros de la mesa de la escuela y ahí con eso poco a poco ahorramos para hacer fuimos donde Evan a Albrook cuando quedaba ya bueno la última vez que vimos un estudio de Evan fue en Albrook exacto y yo me acuerdo ahí estaba Lucho Jorge y yo y entramos en la mañana a grabar y salimos de la noche limpio no teníamos plata le quedamos debiéndole a Evan plata y no teníamos plata para regresar al Dorado así que Evan nos dio bote al Dorado al apartamento de Jorge y de ahí nuestros respectivos padres nos van a buscar oye estamos hablando de 1998 antes yo creo que fue antes bueno si o sea tú cuentas el oficial cuando ya estaban las canciones cuando ya estaba la banda tocando y todo esto pero si el demo estaba por ahí 97-98 yo los tengo yo te comenté que yo tenía todavía esos demos que eran lo que en los tiempos que nosotros teníamos para Ambrose Radio ya hace más de 15 años esas eran las canciones que sonaban y como nos pedían TMB les quiero preguntar o te pregunto a ti Alex que vienen desde esa misma época a qué cree que se debe el éxito que tuvo TMB porque no había un disco no había unos videos pero tú vas a un toque de TMB y la gente que está ahí se canta todas esas canciones se las saben y te hablo de una época previa a este disco cómo se mantuvo toda esta leyenda puedo decir las leyendas de TMB y que siga hasta la actualidad porque donde ustedes van los fanáticos lo siguen tengo idea esto es algo verdaderamente underground no puede decir que hoy se lanzó el disco en el 99 o en 2000 y la gente lo tiene y se hicieron fanáticos no existía disco nada o sea cómo tenían las canciones de TMB la era en internet yo creo que era birria de ir a tocar todos los primeros semanas que pudiéramos tocar donde sea tratamos de meter todos los toques en el poder o sea yo pienso que en una temporada que tocamos en la fe esta de 15 años de hecho fue el primer toque que alguna vez cobramos algo no lo sé si cobramos nunca pero como 10 dólares y pintas pero cobramos algo pero si tocábamos mucho en festitas de casa me acuerdo de Chani de 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 también tocamos el dorado y todos entonces yo soy fanático de la banda desde hace 20 años o sea tú eres un miembro ¿era fanático o eres miembro de la banda? 100% o sea cuando dije vamos a practicar las canciones ya no me las sabía o sea yo no me las sabía o sea yo no me las sabía porque porque los había visto o el disco ya acaba de salir y que me las acabo de aprender no la sabía te acuerdas hace 10 años que estaba y yo pienso que bastante bastante se resumen de que las canciones en ese momento o sea con 90 empezando de hasta ultra pegado de la juego son buenas con buenas canciones de manera de la manera que tú las hagas yo pienso que eso también las llevó tanto tiempo no y hubo hubo un matiz del internet es importante recalcarlo o sea así como preposiciones muy guardadas en la época de los 80 la banda sobrevivía a punta de cassettes que la gente se prestaba y se copia cuando entró el internet hubo gente que no muy necesariamente la llegaba a nosotros creo que la hermana de lucho sí no lo logró hacer un canal oficial en youtube pero ya había gente que por su propio lado había agarrado una foto quién sabe de dónde lo había puesto de tapadera de videos de eso y de todas las canciones de youtube y a mí me llamó mucho la atención una vez esta es la banda con más hiatos yo creo que en el rock nacional hemos tomado breaks n cantidad de veces y en uno de esos recuerdo que nos hicieron ya un video en algún momento antes de grabar este disco de un file un video que subieron a Facebook miren esta vaina lo que nos hicieron esa vaina era una fiesta en Chiriquí y había una banda o una gente tocando cover y tocaron como la semana 13 de abril y era y después fuimos a David a tocarlo no fue eso fue hace poco o sea nosotros habíamos como en 2005 2004 y esto fue no sé yo 2010 2011 y esta gente como su santa banda que es el internet sobrevivió sobrevivió a que no hubiese MySpace sobrevivió a que no hubiese disco sobrevivió a que no estuviésemos tan presentes en eso al final de los 2000 el internet mantuvo viva la gente y y y era un tema muy de adolescente y eso que que la gente se identificaba con las letras que eran situaciones muy genéricas que le sucedían a cualquiera en aquel momento pero por ejemplo previo a su presentación de los 20 años que fue en el hangar 18 ustedes subieron unos videos creo que fue en el sótano había en el sótano creo que fue esa fue la presentación de Radio 10 cuando siempre entraba a Radio 10 la navidad y la gente que estaba ahí se sabían todas las canciones y en el video se ve gente mucho menor que ya se sabían las canciones o sea que esto fue algo que pasó que era práctico de ustedes al final de los 90 al hermano o al primo o a la primita y ha seguido como que dice ha mantenido viva a la banda y muy acertado que ustedes en la red se llamen que me ve otra vez porque así una y otra vez y otra vez que se reactiva y se dice ¿cómo le fue en ese toque en el hangar? fue 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 muy bueno increíble en verdad no o sea no no me esperaba ese esa visita esa esa ese calor que siempre hemos vivido en los toques viejos esto se sentía ahí era gente que no habíamos visto otros que sí habíamos visto eran viajes de diferentes edades yo no lo esperaba porque llovió mucho exacto entonces aquí en Panamá todavía tú dices que llueve ah ya no voy por ningún lado la gente no viene sí, 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 los viernes que llueve no llega tanta gente pero bueno se rockea igual pero no, no, no la gente llegó y la gente cantó y todo el mundo gritó y también las bandas que las bandas que nos abrieron una de ellas fue la banda de Rubber y Thalys y Vile que es man que en verdad es Vile es Vile yo le estoy diciendo Vile no por eso es como male o male vale exacto sí, bueno yo le dije Vile como seis veces ese día no, no es Vile es Vile es Vile es Vile definitivamente cuando haces una fiesta con distintos cruz también sabes es mucho más amigable en la fiesta exacto y no, men el sonido estuvo increíble o sea había sabes yo puse puras canciones de la época y sabes entre las bandas entre que se seteaban las bandas y no, man fue cerveza amigos canciones que más quieran que más pueden pedir y bueno que más podemos pedir vamos con un poco de música de TMB vamos a escuchar Gracias Atentamente Yo hay una canción de M.D. que se llama así Atentamente Yo yo creo que sí sí, sí, sí Atentamente Yo se llama a ver, mira y no es cover no es cover no es cover no ha pedido los derechos ni nada de eso no 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 la gente de M.D. compartimos nosotros compartimos comparten iniciales ahora con música esto es Roquismo presente por Metrópolis 93.3 desde Backlight Studios celebrando los 20 años de TMB Este es Roquismo presenta con Fabricio Mejía Quizás mi entendimiento colisiona con su razón pero la única que entiendo es definida por su infinita comprensión aquellas noches de argumentos interminables interminables limitadas por mis tardes horas de salida es ella la única responsable de que haya cierta felicidad en mi vida yo lo sé que es difícil que ella me mire cuando su vista sale en otra dirección si pudiera ser que el horizonte gire créeme que nunca forzando su corazón si no se puede más así será si quieres algo más búscamelo allá de ver si extraño su presencia no quiero llamarle ni ponerle ninguna presión pero si algún día se siente sola dile que piense en mí por favor por favor yo sé que es difícil que ella me mire cuando su vista sea en otra dirección si pudiera ser que el horizonte gire créeme que nunca forzando forzando su corazón si no se puede más así será si quieres algo más búscame lo hayas 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 gracias a tu irte Escuchas Roquismo presenta síguenos en todas las redes Arroba Roquismo Regresamos aquí El Roquismo presenta por Metrópolis 93.3 Desde Backline Studio Como les dije Celebrando el 20 aniversario De TMB Con muy buenos cuentos Y también como siempre digo Lo que hablamos entre canciones Y entre los cortes Es lo que debería salir en verdad en el programa No lo que va oficialmente en el programa Pero bueno, si eso saliera yo creo que el programa no hubiera durado tanto Y hoy celebramos Nuestro primer año Al aire, muchas gracias Katikurukli Por este espacio Exclusivamente para Promoción de la música Hecha aquí en Panamá Y bueno, otra vez Volvemos con TMB No MD, TMB Y Vámonos un poquito más acá Vamos a hablar del primer reencuentro De TMB ¿Cuándo fue? Después de Bueno De esta vuelta Casualmente Gracias a David De TMB Se reunió la banda Para el toque de Mechiex Correcto Para Abrilán Y Yo en verdad No recuerdo cuántos años teníamos que visitar ahí Pero Mínimo tres Como un poco tres Bueno, hablando un poco de historia TMB estuvo nominado a la primera entrega de los premios Panamá Rock En el año 2012 Creo que ya la banda había dejado de discutir en ese momento Justo en ese momento Estábamos todavía No, no, estábamos ahí Sí, estamos andando Sí, pues yo me acuerdo que una de las presentaciones previas a los premios Tú estuviste con Factor 8 En esa presentación Exacto Exacto Y lo que yo siento es que es una banda que siempre ha querido tocar Pero la vida te pone obstáculos en el camino y de repente falta uno, falta otro Fueron los premios Panamá Rock, ¿sabes? Sí, sí, sí Esta fue nuestra primera entrega Para mí todavía Fue en el Holiday Inn Sí, fue en el antiguo Holiday Inn Hoy Plaza Maritilla Inn Perfecto Acabo de poner la célula en la mesa Acabo Te dije Holiday Inn Vamos a tener que preguntar Sí, pero me acuerdo que eso era el edificio 25 años En los tiempos que TMB empezó a tocar Era el edificio que se viaja en cualquier parte de la ciudad Era el punto de referencia Era el edificio alto de Paitilla Holiday Inn Que no tenía las luces de color O sea, Holiday Inn o el Banco Exterior Que era el que estaba en el otro lado No, pero sí un push todavía Es cierto Y la Lotería, acá Janio me acaba de recordar Eran los tres edificios altos de Paitilla Sí, y el Banco Exterior Ahora es Paitilla Es Surrasurra Es Surrasurra Exacto Es Surrasurra Entonces, esa fue la primera reunión de TMB Esa fue la primera reunión Y ese día grabamos el primer video oficial de una canción de TMB Oh wow Ese día grabamos el video de una y dos llamas Mira tú La canción está dando vueltas como del 2007 No se le hizo ni promoción No se le hizo ni promoción No lo lanzamos ni ya Como esa zona en la radio Antes del 2007 Sí, de eso fue antes ¿Cuántos mil? ¿Cuántos mil? ¿Cinco? Cinco Bueno, y... Y esa fue una de las canciones que Richie grabó Sí Después de... O sea, la primera canción que Richie grabó fue Gracias a Tentamente Dios Ok Y de ahí para adelante vino el siguiente EP Que tenía una ideología más Otra vez Otra vez Eh... Intacto estuvo por ahí cerca Intacto también Exacto Esas fueron esas tres, ¿no? Sí, creo que sí Sí Y... ¿Este disco cuándo vino? Cuéntanos de este disco Bueno, a raíz de... Mis libertades Porque si, tú ves... Mis libertades están en SP Mis libertades están en SP también Sí, sí, sí Pero cuéntanos ya de la producción formal de TMB Aquí está todo Todo lo que se grabó en aquel entonces No, no Aquí falta en canciones Hay un par de craches ahí Sí, ¿qué falta? A ver... ¿Qué falta para los fanáticos? O las fanáticas No vuelvas más, no está aquí Yo por ti no está ahí Yo por ti tampoco Ganas de comer Ganas de comer tampoco Esas tres son las que faltaron Esas tres son las que faltaron ¿Y esas canciones de qué época datan? Son más viejas que mal Ganas de comer es la primera canción de TMB Ok ¿Y por qué no las incluyeron? Porque... Nos parecía que era más relevante Grabar las que... Las que tenía... O sea, no teníamos tampoco tanto presupuesto Para grabar tantas Ok Y teníamos que cortar algunas Y... Definitivamente... Como teníamos unas nuevas Dos Maderas Es una de las nuevas De este disco pues Y... ¿Cuál otra canción era nueva? Con Ponte también Y 42 Y 42 Son tres canciones... Tráfico también es de este disco Tráfico también Entonces... Habían canciones nuevas que queríamos meter Que... Preferíamos grabar... A unas canciones ya que en realidad no... Y esas canciones... ¿Existe grabación nueva? ¿O no existen nada de esas canciones? Nueva no... No existe nada Solo existe... Puede venir también... Una... Regrabación... De esas canciones que faltan en este disco Sería cool Podría estar ahí... Metir la vuelta... Esto... Como idea... Ahorita aquí... Iluminando el... El estudio... Sí... Podría ser... Un poquito raro... Es un poco raro esta entrevista... Tengo miedo... Sí... Podría ser... Una de las incluidas en el... En el compilado del Roquismo Que vamos a sacar con Backline Studio Podría ser... Si se anima... Si se anima... A grabar una de esas... De esas canciones... Extrañadas... Por... Por los fanáticos... Extrañeja... 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 Y extrañada... Una vieja de gran va... Esa me gusta... Esa me gusta... Me gustó... Aquí está el negociante... El repre... Pero sí... Por ejemplo... También... Ahí está... Ahí está... Mira... Yo por ti... Y... No vuelvas más... No eran tampoco canciones... Que yo pensaba que... Te asusten... Te asusten... Sabes... Acuérdate que... No es lo que tú piensas... Las canciones no son tuyas... Son de los fanáticos... Perdón... No... Cuando una canción... Tú llegas a un punto... Que la gente... Uno la pide... Segundo... La Corea... O sea... Quien... Compuso esta canción... Pierde un poquito... De esa... Propiedad de la canción... Y la gente... Se adueña de la canción... Y es algo muy bonito... O... Muy complicado... Para algunos... Porque complicado... Por ejemplo... Hay casos graves... Como... Soy Waters... Muy famoso... Que mandó a callar a la gente... Cuando estaban cantando... En tu concierto... ¡Desastre! 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 Así fue... ¡Desastre! 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 Bueno... En aquel tiempo... ¿Qué podemos decir? Pero si... Si... Ahora mismo... Ahora mismo... Las tocamos... En el toque... En el toque... Sí, en vivo las tocamos... Y... En vivo sale todo lo que hay... En vivo... El último... El toque de los 20 años... Fue... Todo... Lo único que no tocamos... Fue... La dejamos de... Encore... Es como una hora ya... Tocando... No hubo Encore... No hubo Encore... Gracias... Hicimos un... Hicimos un... Un fin largo en realidad... Tocamos todo... Tocamos todo... Y un cover inclusive... O sea... Nunca tocamos cover... Desde... Bueno... El sitio de la banda... Sí... Porque había que llenar... Espacio de tiempo... Y no teníamos tantas canciones... Pero teníamos rato... No tocar covers... Ni visitamos... Algunas cuentas de inspiraciones... ¿Sabes? Desastre... 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 Y fue la única canción... Que no es nuestra... Que se tocó... Pero... Todo lo demás... Todo... Todo lo demás... Que está... Grabado... Y no grabado... De hecho... Las dos canciones... Están grabando... Ahora que toca ese tema... Esta entrevista... Se atrasó un poco... Debido a que... Estábamos esperando... Material... No... Pero ustedes están aquí... Y no me han traído nada... Bueno... Creo que había... Tenemos una sorpresa... Vamos a cantar la capela... Unos delays... ¿Qué pasó? Bueno... A la gente que nos está escuchando... Sus fanáticos... Sus fanáticas... Katy... Que es súper fan de TMB... Que estaba esperando también... Este especial asistido... Porque me decía... ¿Cuándo es el especial de TMB? No... Es que están grabando... Unas canciones nuevas... Ya vienen... Entonces... Esamos en el especial... Y no están... ¿Qué pasó con esas canciones? ¿Cuándo salen? Cuéntenos... Cuéntenos... ¿Y dónde la están grabando? La estamos grabando... Con Ricky Merchan... Ok... Eh... Estamos grabando dos canciones... Y... Estamos en la parte de las voces... Ok... O sea... Es tu culpa... Es mi culpa... Sí... Sí... Me he hecho totalmente la culpa... Ha sido... Ha sido unos meses... Unos meses... Pesaditos en la oficina... En el estudio... Cualquier fotografía... Me pueden llamar... Usted sabe... Alguien nos va a poner aquí... Ok... Pero... Pero bueno... Sí... Estamos en la parte de las voces... Y este viernes... Vamos a ver si... Finificamos con ese... 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 Ese tema... Porque... Yo pienso que... En unas tres semanas... Después de grabar las voces... Pues bueno... Bueno... Entonces... Ya que... No tenemos la exclusiva de los temas... Aquí en Roquismo... Vamos a... Pedirles... Que la exclusiva de los temas... Sea en Volta de 3... Oye... Que se estrenen ahí... Yo estoy pensado en las full... Ah... Bueno... Pues... Ya sabes Katy... Promesa en vivo... Aquí grabada... En Volta de 3... Jajaja... Oye... Vámonos con un poco más de música... Eh... Que vamos a escuchar... ¿Cuál es usted de las canciones ahora? Ya que... Puedes poner... Que es una canción... Bastante... De la... O sea... Una de las últimas... De las menos viejas... De las menos viejas... Jajaja... Jajaja... O... No sé... Puedes... Componte me gusta... Bueno... Vamos con Componte... Y regresamos... Con más cuentos... Historias... En los 20 años... De TMB... Jajaja... Tu mojo verde... Aquí... En Metrópolis 93.3... Desde Backline Studio... Conoce más de los otros... En fundacionroquismo.org... ¿Por qué no es... Lo que soñé? Tal vez hay que esperar... O tal vez hay que rezar... Paciencia, corazón, fe y algo más... El pasado fue... Lo que me hizo saber... Perseverancia es la clave... De lo que quieres llegar a ser... Por ti... Yo sería feliz... El horizonte podría partir... Por mí... Es el centro que es subir... Destino... No creas que caigo... Apenas 3D... Destino... no me juegues mal... La música te va a extrañar... Abre tus ojos... Enfrente está el camino... ¡No te lo mueren... ¡Suscrack! ¡No te lo mueren! ¡No te lo mueren! A caminar, solo mirar atrás Lo que estuvo mal y hay que mejorar Paso a paso, entiendes como llegar A lo que llamas la neca final Porque yo sería feliz El horizonte podría partir Por mí Estrellas tengo que subir Destino no creas que caigo Apenas resbalé Por ti Yo sería feliz El horizonte podría partir Por mí Estrellas tengo que subir Destino no creas que caigo Apenas resbalé Por lo da Este es Roquismo presenta con Fabricio Mejía Gracias a Backline Studio y la nueva Radio Metrópolis 93.3 FM Y estamos de vuelta aquí en Roquismo presenta especial 20 años de TMB por Metrópolis 93.3 desde Backline Studio Ya saben Backline Studio tiene nuevas salas de ensayo Tiene estudio de grabación para filmación de video Y bueno también el estudio de grabación y Roquismo presenta pronto nos mudamos ya para la nueva sede Ese va a ser el nuevo mall del rock aquí de Panamá Así que ahí pueden hacer todo Vamos a tener como dice estudio de grabación Estudio de filmación Salas de ensayo Roquismo presenta se falta Se muda para allá también Y como dijo Carlos Arias la última vez que estuvo acá Lo único que va a faltar allá es el dealer Así que para que sea ya el rock a roll completo Si sea algún voluntario La dirección la vamos a estar dando al final del show Yo iba a decir algo de eso Me iba a matar a él Arias me iba a matar Oye estamos comentando aquí en el intermedio Que parte de lo que es la historia de TMB Y por qué las canciones llegaron a tanta gente Puntaje 3 Uno de los responsables, Katy Gurucli A quien mandamos un super saludo Mira Katy Habla tú Tú eres el fanático Tú como dijiste O sea Todo se habla Mientras que estamos en break Se habla como que la carne Es que yo pienso que Muchas bandas O sea Katy iba a los toques Veía a una banda Le gustaba la banda Le decía Ven a mi programa Te vamos a entrevistar Y tú obviamente tienes una banda Estás haciendo Llevas dos toques Y dices O sea voy a estar en la radio Iba con tu de mito Lo que sea Lo ponían Y esa era una puerta Que todo el mundo te escuchara Que le gustara Le gustaba como ese género de música Y podían llamar a pedirla más Entonces si tenías algo Que a la gente le gustaba Ese era el vehículo Para seguir Haciéndole promoción Y obviamente Katy también Tiene un buen gusto Tiene un buen gusto Seguía tocando las bandas que le gustaban Entonces Eso era preer a internet también ¿No? Preer a internet Bueno ya estaba el Napster por ahí Sí, sí Estaba medio que el Napster O lo que sea Pero de que alguien llegara Y me hiciera el Napster Sí Me hiciera el Napster Tú sabes El demo de tu bandita Que nadie tiene todavía Tú sabes Le tomaba un poco de tiempo O sea Yo me acuerdo Estaba escuchando Voltaje 3 A Voy a grabar ciertas canciones ¿No? Eh Eh O sea Por ejemplo Dije Capitán Ponche Yo decía Yo no conozco los mares de Capitán Ponche Esta música me gusta Voy a grabar una Voy a grabar No, un tape Espera Llegué ese tiempo Digamos Las bandas panameñas Que te gustaban Y que no estaba el disco ya disponible Para tu comprar No había manera de tu obtener esa música 100% Que era lo que pasó mucho tiempo Con Caras de Hambre 100% Caras de Hambre Sí También Calibre 55 Calibre Exacto Despelote No lees 55 No lees 55 Exacto Factor Que no lees no hay un disco ¿Cómo es posible que no hay un disco de no lees? Sí, sí, sí Ricardo vamos Vamos Ricky, vamos Ricky Tú puedes Pero bueno volvamos a TMB Otra vez Hay canciones nuevas Hicieron Un concierto de 20 años Otra vez No, esa es una sola vez que se ha hecho Es el Instagram TMB otra vez TMB Y creo que el Twitter también Twitter es TMB otra vez Twitter es TMB otra vez Instagram es TMB otra vez Eh... Facebook es TMB Panamá E-mail es Mail de TMB así Todavía la gente escribe e-mail Dice a las bandas Hola Hola Sí, para setear O sea No hemos estado en tantos Pero en 3 o 4 toques serios serios que hemos estado Que no tienes que contar El Rider Y no se que Y el Pre-release Mierda Pre-release Esto que es secreto Y te me hubiera tocado el Festival Bupa Prestige No Tocamos en el Festival Bupa En el Bupa En el Abierto En el Bupa En el Bupa fue el que sustituyó en el Abierto Cambio de Gobierno Cambio de Gobierno El Bupa Vamos a ver cuál es el que viene en el 2020 El Bupa El Bupa El Festival Abierto fue muy cool Super cool El Parque Omar Es un spot que deberían estar más No Y... 100% Nosotros teníamos una tarima en el Festival Abierto Que era una tarima Eh... Donde se llamaban presentaciones acústicas La de Rockismo Yo recuerdo Exacto Ahí se vendían todos los discos de las bandas Tanto las que tocaban en las tarimas grandes Como en las pequeñas Yo recuerdo ¿Era Lucy Fernández? Ah sí Lucy Fernández tocó allí En ese tiempo que trabajaba con ellos también Eh... Pero tocaron más Los Santos y Demonios Que ya no existen Santo Jhon Ellos tocaron fue en el... En el Bupa Ellos tocaron el mismo día que tocó 100 Fue... Eh... Hace... Dos festivales en Bupa Pero todavía queda un Bupa Sí Todavía queda un Bupa Si nos quieren Ya saben Las redes sociales Tienen su producción Tienen que aplicar Miren... Señor Blancón Queremos tú queremos Vamos a lo siguiente No no... Pausa 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 Eh... Eh... Ustedes está... Queremos invitarlos A... A tocar... A que toquen en el festival Bupa No como banda de convocatoria Sino como banda invitada Pero se le envió el Preskid como... Sí... Protocolos Sí... Como banda normal Que yo le digo... Ey... No puedes quedarte sentado esperando Dizque... Ay... ¿Por qué no me van a llamar a mí para tocar en el festival? Abierto... Cerrado... Mupa... O sea... Ey... Hay que hacer las diligencias chicos Hay que hacerlas Sí... Yo estoy full con eso y... Y yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que sería... Hay Mufo Doño Hay Mufo Doño Hay Mufo Doño Yo creo que la tarima del... Del Mufa... TMB sería un éxito Mufa 2019 Gracias Fabricio Bueno... Voy a meterle cabeza Voy a meterle... Mente a ese Presky Metele la aplicación Que vas a meterle cabeza Por favor... Tú tocaste en el Mufo No, no, no... Yo no iba a decirlo Ay... Yo estaba diciendo... Ey... Italic se mandó su vaina Ay... Italic tiene un video nuevo Eh... Se lo sacamos hoy Ayer Sí... Exacto Yo no he visto Está bien cool Italic Sale Gina bailando Sí... Bueno... El día que la entrevista de Italic Solamente vino... Joe y Gina No vino más nadie Y nada... Acá sale la vuelta Vino Joe y su manager Más nadie Lemmy me gustó con Mufa Sí... Ok... Pero... Mandaron la aplicación ¿Qué pasa? Ah... Entonces... Yo soy el problema aquí Sí... Tú eres el problema definitivamente Alex Bueno... El que quiera ser manager En TMB estamos aquí, ¿no? Sí... ¿Fabricio? Talla la vida... Me tiré la pelota para acá Jajaja... Encárgate... ¿La pelota? ¿La pelota y qué? ¿Y qué? No, mentira... Es que sí... Definitivamente... En TMB ha sido también... Hemos sido un poco descuidados En la parte organizativa Y ahí sí... Le tiro la peña a todos, ¿no? Porque todos tenemos un poquito de culpa en eso, ¿no? No, no hay peña... Es así... Nos desconectamos muy a menudo Cada uno se mete en su... Ya... Todo el mundo es padre de familia... Mira... Casualmente... Robert... Rich y yo... Tuvimos un bebé el mismo año... Sí... En esa vaina sí tuvimos ahí sincronizada... Muchachos... Muy bien... ¡Buen trabajo! ¡Felicidades! 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 Pero sí... Entonces... Definitivamente... Que nos ha cambiado un poco la vida, ¿no? Eh... Pero... Sí... La otra vez me encontré contigo... Estabas ahí... Con... Con la bebé en el banco ahí... ¿Me acuerdas? Haciendo fila ahí... Dije... Déjelo pasar... Que cargue una bebé en las mangas... Estaba mirando mal aquí... Me ven... Tumpando jubilado... Y nada... Así mismo... Déjelo pasar... Déjelo pasar... Que cargue una bebé... Llora de la espalda... ¡Clara! Llora... Llora... Le voy a peñicar... ¡Papi! ¡Felicidades! ¡No vamos a cortar! Definitivamente... Eh... Nos ha cambiado un poquito la vida... Pero tenemos... Seguimos con las ganas de tocar... Y... Estamos pues... Estamos... Estamos full para seguir tocando... Y... Sí... Estamos grabando dos canciones más... Pero ahí vienen... Detrás vienen otras seis... Sí... Que estamos pendientes en grabarlas... Y ahí vamos a seguir haciendo toques... Para recoger el fondo... Para poder grabar... Si tenemos el disco... Redondo... Viene el cuadrado... Y después viene un triángulo... Un triángulo... Un triángulo... El del ojo... No hemos decidido la formación... Ok... Perfecto... Una conversación con la mente... Eh... Queremos cerrar el año... Con algún toque acá... Seguro... Conversaciones... Hasta ahora... No hemos puesto fecha... No hemos puesto... Deadline... Tenemos una banda en mente... Con la que queremos... Carisma... Pero... En la vida... Tiene que dar un par de vueltas... Pero creo que se va a poder... Pero sí... TMMV va a haber algo... No tenemos fecha... Pero queremos hacer el siguiente toque... Y... Queremos terminar la grabación... Eso... Por ahora... Ahora es la prioridad... Y cualquier persona... Cabildo o Santiago... Que tenga un bar... En la TMMV... Exacto... Otra vez... TMMV en redes sociales... Mail.DTMV... Arroba el gmail... Chotey... Por lo menos... Aquí en este programa... Se está promocionando bien... Ya es un comienzo... Bueno chicos... Antes de que se nos acabe el tiempo... De este... Super especial... Vamos a preguntarles... A los que están aquí presentes... Ya que Lucho no está aquí... Lucho... Trompeta... Como le decía... Trompeta... Como le decía... En los tiempos de Panamá Rock... Cuéntenos... Qué está haciendo... Cada uno... Aparte de TMMV... Alex... De último... Pues ya sé que son mil proyectos... Pero... Voy a preguntarle primero... Aquí a Rich... Aparte de TMMV... ¿En qué proyecto musical... Tú estás? No... O sea... Tus energías... Son concentradas... 100% a TMMV... Son pocas... Así que... No tengo el lujo... O sea que... Tú sufres cuando TMMV... Se va de... Sí... Se va de... Me tengo que sentar virreado... Desaparece... Me tengo que sentar virreado... Para que no se me calla... Llamas chico... Por favor... Cuánto TMMV otra vez... Richie está practicándose... Como 5 años... Al toque de los 20... Lo triste es que no se rota... Es lo más fruto... Robert... Bueno... Los que te conocen... Que nos vieron la foto... Y ya aquí hablamos... Tú estás en Italic... En Alex... Bueno... Talic... 100%... Bastante tiempo... Le hemos dedicado el año pasado... Sobre todo... Oye... Muy chévere eso... De que presentara una canción por mes... Exacto... Y luego el disco completo... Estuvo ahí en el lanzamiento... Muy bonito... Sí... Gracias por ir... Y... Sí... Y feliz... Fue como un... Además de tener una hija... De trabajar... De tanta bebé... Fue un tiempo completo... Eso de... Esa locura... Que se me ocurrió... De esa razón... Porque empezamos... Con varias... Con pocas... Así como que... Como que hay que sacar la música... Aquí John estaba contando... Y dice que para el final... Que hay que presentar la canción... Y esa es la promesa... Que hemos hecho... Pero... Siento que ahora sí ha llegado el momento... Como que ya tenemos... El material hecho... Y lo que sea... Y es más que todo... Lo que realmente nos gusta... Y salir a tocar... Y etc... Hacer locuras... Hacer fiestas... Vídeos... Vídeos... O sea... Realmente... Con el material... Lo que no hayan escuchado... Titanic... Spotify... Se ha sido... Último... Y... Así que en eso... En Apple Music... En cualquier otra cosa... Spotify cae... Cae el realito... Si cae... Si cae... Si cae... Si cae... Si cae... Un sencillo loco cae... O sea... Se puede poner... A dormir con eso... Dejándolo tocando... Eh... Vaya buena presentación... Bueno... Ya que Lucho no está aquí... Él tiene también... Su proyecto solista... Lucho tiene su... Su proyecto solista... Se llama... En Autaz... Y... Él también... Está tocando turistas... En... En la localidad... Si... Ahí... He visto varios anuncios... Que él hace por ahí... De su presentación... Si... Yo creo que es el más activo... Sí... De todo el país... Casi... Casi a nivel... Samisandra... De toques... Martes en el sótano... Exacto... Todos los martes en el sótano... Bien cool... Fijo... Y es bien cool... Y siempre tiene algún toque más... Full vale la pena... Y a verlo... Bastantes covers... Bastantes cosas propias... Y... Es un one man show... Lo pueden buscar en Instagram... Como... V... Lucho... Con S... V... Lucho... En Instagram... Y ahí... Se enteran de... Que tienen a Lucho... Como solista... Esto... Y bueno... Eh... Bueno... Alex... A ver... A ver... A ver... Espérate... Que yo me acuerde en la mente... TMB... Calidonia... ¿Todavía Calidonia existe? Sí... Estamos grabando... Ah... Mírate... Calidonia... Estamos grabando las tres bandas ahorita... Lemmywings... Lemmywings... ¿Y tu proyecto Walware? Walware está medio apagado... Pero... Porque... No hemos practicado... Y... Obviamente... Estoy grabando con... Con TMB... Con Calidonia... Y con Lemmywings... Eh... Producciones que en verdad... Están... Están a medio paro... Porque no... Y... Esto... Eso lleva un esfuerzo... ¿No? Increíble... Además de trabajar y ser papá... Eh... Es un trabajito... Increíble... Tres bandas... Cuatro... Cuatro... Si contamos tu proyecto... Mira... Yo tengo un... Yo tengo el disco nuevo de Walware... Terminado... Masterizado... Todo con arte... Está ahí... Listo... Para lanzar... En algún momento... Yo estoy esperando... Poder terminar estas grabaciones... Para poder tirar... Un toque ahí... Con la alineación nueva... Porque... Ya lleva... Como otras alineaciones... Y digo... Ha sido medio toque... Bueno... Eso... Por lo menos... En los proyectos solistas... Eso no es... Tanta sorpresa... Como... A veces es una banda... Que de pronto... La cambia... Y que debe estar a los demás... Y digo... Y si Robert... Si Robert... Se le prende un poquito ahí... Podemos volver a tocar... Malinfluencia... Eso... Dios... Dios... Yo conocí a Robert... Tocando... Eh... En ese proyecto... Malinfluencia... Cuando teníamos... Ya antes... Había empezado... Y... Y... Mi hermano... Tocaba... En Malinfluencia... Y como que... Yo llegué a un ensayo... Y como que estaban teniendo... Un cambio de alineación... Un vocalista seguido... Una cosa así... Y... Salió un par de canciones... Y me quedé con... Con ellas tocando... Y eso es porque conocí a Robert... Y... Y... Cuando pasó lo de... Lo de Jorge... Que... Que salió de la banda... Esto... La primera persona que... Que me vino en la cabeza... Fue... El man toca abajo... Sí... Tocaba abajo... Bueno... Tocaba abajo... No... No tocaba en Malinfluencia abajo... Tocaba guitarra... Pero... Un man que tocaba abajo también... Y... Hace rato no tocaba abajo... Y... De una vez... Lo más interesante fue que... Alex me llamó... Y dije... Y dije... No puedes tocar... Y yo dije... El hermano de Alex... Toca mucho más lo majo que yo... Y dije... 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 No estaba muy interesado... Entonces... De lo que es... El line-up... Original... Por decirlo de TME... De alguna manera... Se mantiene... Prácticamente intacto... Solamente Robert entró... Bueno... Richie entró después también... Ah bueno... Pero... ¿Quién tocaba bateriante? Bueno... El primer baterista que tuvimos... Era el primo de un amigo... Eh... Chicho... Suena a cuento... Pero si es el primo de un amigo... Suena a mentira... Pero es cierto... Pero este man... O sea... Nosotros teníamos... Dije... Veinticinze años... Y este manía... Era un... Un pelado de... Veintisiete... Veintiocho... Era un... Era un... Era un man mayor... Y él... Él había tocado guitarras... Es el que mandaba a comprar las pintas... Es el que... Es el corrupto... Pero... Son los veinte años... El disco de conspiración... El único disco... Si yo no me había montado una patineta... Y ya... Pero si... Eh... Definitivamente... Eh... Chicho fue... El man que... Agarró TMD... Y... Le dio el empujón... Porque... Al principio era de que... Lucho y yo tocando guitarras... Y ya... Y era... Y eso era TMD... Lucho y yo estábamos haciendo las canciones... Pero... Chicho... Agarró batería... Y ya éramos... Ya éramos tres... Sin bajo... No teníamos bajita... No teníamos bajita... Luego... Búsquese bajita... No sé qué... Dimos vuelta... No sé qué... Luego... Cuando encontramos a Jorge... Nos quedamos sin Chicho... Entonces ya... Era de que... Lucho, Jorge y yo... Y ahí fue cuando grabaron los demos... Y bueno... Richi ya entró... Y luego... Después del demo... El que nos ayudó a seguir TMD... Fue César Chong... De Capitán Ponche... Ok... Imagínate... Hizo la asistencia en vivo ahí... Y él fue que... En verdad que... Eh... El baterista... Como que más ratito... Tocó antes de Richi... Sí... Él ahora tiene un proyecto... SIGPACK... Que es de covers... Exacto... Él toca con Pro... Sí... Hay de los de Capitán Ponche... Y la otra mitad de Capitán Ponche... Está en... Vinilo 507... Creo que se llama la mitad... Claro... Entonces sí... Es... Sí... Es una mafia está buena... No... Era... Esos inicios... Era... Literalmente... Los toques... Era... Yo creo que lo hacíamos así... Para que pudiese haber público... Los toques eran de 8 bandas... Porque mientras tú tocabas... Todo el público era la banda que venía re tanto después... O sea... Tú te bajabas el tocar... Y eras el público de la banda que venía después que tú... No tanto... Y en verdad... Eras esos toques masivos de un montón de bandas... Por eso... Porque el movimiento era muy pequeño... Y creció orgánico... De la nada... Como así... Hay gente que en verdad... Y yo no toco nada... Me gusta tu banda... Tú te tocas... No... Yo no toco nada... Claro... Fíjate... Los yamborí... Sí... Los yamborí... Después tuve un tiempo... El Voltaje Fest... Creo que también... También tocó uno de esos... Si no me equivoco... Si no me equivoco... Y me acuerdo todavía... No puedo creerlo... Si no... Y las ferias de las escuelas... También invitaban bandas a tocar... Si era otra cosa... Ahora las ferias de la escuela... En el Javier... Tocamos una vez... En el Javier... Una vez... Hoy pasé por ahí... Una vez... Un show en Galerías o Barrio... Yo me acuerdo... Fue inmenso... Había un show ahí... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo... Antes que tu tocaras ahí... Una locura ahí... Hoy pasé por Galerías o Barrio... Hicieron un... Hicieron un toque... Aquí afuera... Galerías o Barrio... Sí, sí, sí... De afuera Galerías o Barrio... Cuando todavía existía... GameStop... ¿No? Sí... Tiene que tener... Wow... Mira... Que hay demasiados cuentos... Para echar... Pero lamentablemente... Y... Lástima que el tiempo... De hoy se nos ha terminado... Ya sabemos que... No... Ya sabemos... Ya sabemos que TMB sigue... O sea... Hay canciones nuevas que vienen... Vienen nuevas presentaciones... Queda TMB para el rato... Queda TMB... Así que... Esta celebración... Solamente es un pequeño... Recorderis a la gente... De que han pasado 20 años... Desde que esta banda decidió... Alegrarlos con sus músicas... Porque de verdad que... La gente... Cuando van a tus toques... De verdad la pasan muy bien... Y se los ven felices... Y yo creo que ustedes... Estoy muy felices viendo eso... Claro... Cien por ciento... Cien por ciento... Eso es vida... Eso es... Retroalimentación... Eso es... Compartir energía... Es... De verdad que... Hacer música... Y compartir... La música... Es... Es... Algo que... No tiene precio... No... No se le puede dar un precio... Y... Obviamente... Todos lo valoramos... Porque... Es algo que ha ido con nosotros... Forjando nuestras... Nuestras personalidades... Nuestras actitudes... Y... Y... Digo... Es algo que... Que... Que nos ha hecho crecer... Como personas también... Y que la gente siga yendo... Para poder salir tocando... Así es... Así es... Y que compre los discos... Y que compre las camisetas... Y los discos estos... Físicos... ¿Dónde se consiguen? Los físicos... Solamente los toques... Lo puedes escribir a Imery... Y te lo mandamos a la casa por WhatsApp... Ah... Ok... Perfecto... Bueno chicos... Muchísimas gracias... Alex... Muchísimas gracias Richi... Por estar aquí... Nos faltó Lucho... Está llegando... Muchas gracias... Si se perdió este programa... No se preocupen... A partir de mañana lunes... Que está disponible online... En todas nuestras redes... Turroquismo... Facebook... Twitter... Instagram... Ahí está el enlace... LimeWire... 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 MySpace... Emule... Nos vemos... Heel... De ver... No se preocupen... La polilla... A buscar la luz... Para morir incinerada... Incinerada... Al calor de la inconsciencia Es el tiempo de volar Es el tiempo de ir Al carajo con la apariencia Si es la linda que nos pesa Y si una casa está en caos Hay que huir de ella Los monstruos vivirán En las sombras O solo serán Solo sombras Lo decidirás Tú Somos la ola inversa Que te azotarán Somos el rugido del vientre Que se abrirá Tu vuelo la bella Que no pierdas la dirección Que tus palabras Están tus actos No 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 Los monstruos vivirán en las sombras Oh, solo serán Solo sombras lo decidirás La polilla busca la luz Para morir incinerada, incinerada Al calor de la inconsciencia Es el tiempo de volar Es el tiempo de Alentar a poco la apariencia Si es la libra que nos pesa Y si una casa está en caos Hay que ver ella Desde Backline Studio, Ciudad de Panamá Gracias a Radio Metropolis 93 Press FM Roquismo presenta Todo lo que necesitas conocer sobre la escena del rock de Panamá Fundación Roquismo En pro del rock de Panamá Como en la escena del rock de Panamá Lo que necesitas conocer sobre la escena del rock de Panamá Es el tiempo de ver la escena del rock de Panamá Y si una casa está en caos